como que está oscuro el lado, si, déjame chequear sean todos bienvenidos una vez más Joan Sánchez del canal COVID-24 y a continuación, rumores, partidos de anoche y muchas cosas más después de la intro ya arrancamos estuve recogiendo informaciones y me topé que la Val Val, el padre de Lonzo Val, está criticando la gerencia de los Lakers él dice que los Lakers son suaves con Lonzo Val vamos a ver las estadísticas, Lonzo Val, 33 minutos por partido, 31 en tiros de campo, 22 en tiros de 3, 46 en tiros libres, 8.9 puntos por partido, 7.1 rebote y 7.1 asistencia a mi entender, el padre de Lonzo Val le exige a los Lakers que pongan mano dura con su hijo le están dando demasiados minutos para su mal empiezo de temporada dime que tú crees, si estás en lo correcto con el padre de Lonzo Val y a mi entender, él tiene razón, los Lakers deben ponerse las pilas y tratar de mandar al banquillo a Lonzo Val para que así entre con más ganas a la cancha y ahora continuamos con más y ahora continuamos con precisamente el único partido que hubo anoche en la NBA el equipo de Chicago visitaba a los Lakers y las nuevas estrellas Keith Kuzman y Lonzo Val ahí están viendo a Kuzman señores haciendo estrago con un bombazo de 3 y el equipo de los Lakers noche tras noche Keith Kuzman brilla con luz propia señores está comiendo los caramelos a nada menos que Lonzo Val y la tropa de los Lakers ahí estuvo Lonzo Val con un donqueo ahora el turno para el novato de Chicago McClain sí señores buen canasto de nuevo el novato se para de media distancia y en sexta el equipo de Chicago le estaba dando una parisa a los Lakers con ese donqueo y salió en la posta Julius Randle señores de nuevo McClain el pase con Brad López sí señores perdón Robin López el hermano de Brad López y de nuevo Jordan Clayson con Lonzo Val por fin en sexta un tiro de 3 señores y el tapón de Julius Randle y a correr la cancha sí señores falta y vale el equipo de los Lakers quería regresar con ese canasto de Jordan Clayson ahora el turno para Pory sí señores con el tablero y pone el partido por 6 Brad López con una jugada espectacular señores y ahora Ingram uno dos pasos falta y vale ahora el turno para Jordan Clayson sí señores uff y el equipo de los Lakers se fue arriba ya ahora el turno de nuevo Clayson el equipo de los Lakers se lleva la victoria 103 por 94 Valentine 17 con 9 rebotes por los toros Kate Kuhlman brilla con luz propia 22 con 5 asistencias el equipo de los Lakers logró una gran victoria viniendo de atrás para llevarse a los Chicago Bulls ahora continuamos con más y ahora pasamos al cuadro de titulares de la semana 5 en la NBA pasados por ESPN sí señores y empezamos con James Harden que promedio 38 puntos por partido 8.3 asistencia en triple 44% de campo y en tiros libres de 42 42 el segundo en la lista Stephen Curry 27.7 5.7 asistencia 7.3 rebote y 2.3 robos por partido en el tercer lugar está Ben Simmons de los Philadelphia 76 21 puntos por partido 9.7 rebote y 8.7 asistencia en tiros de campo excepcional 66% y el otro es la culebra digo no el rey Lebron James 31 puntos por partido 9.7 rebote y 8.7 asistencia con 50 en tiros de campo y el otro es Shoe en beat 33 puntos por partido 13 rebotes 4 asistencia y 3 bloqueos por partido por los Philadelphia 76 y el sexto hombre recogido por ESPN fue Ken Bawoke de los Charles Jones 36.7 por partido 10 asistencia y 51 en tiros de 3 dime que tu crees y que opinas de este cuadro de titulares en la semana 5 en la NBA déjamelo en los comentarios que yo te responderé y hasta aquí el contenido de hoy y recuerda si te gustó el contenido dale like suscríbete si no te has suscrito y compártelo con las redes sociales nos vemos en un video más